Ahora que Salvador está perdido, yo quiero volver contigo, Carlos. Y que juntos encontremos a nuestro hijo. Una peligrosa trampa. Nelita, ¿cómo pudiste buscar a ese cobarde? Yo no puedo seguir siendo tu abogada si tú vas a fingir una relación con Carlos Manrique sin ningún tipo de protección. De la que podría no escapar. Señor de Sousa, usted tiene que cumplir prisión preventiva en un penal. Lo logramos, señor premier. ¡El concurso! ¡El concurso! ¡Luz! ¡Caramba! ¿Por qué estás haciendo tanta bulla? Se escucha hasta afuera. Por favor, tengo que avisarle al canal. Ayúdame a cumplir mis sueños. ¡Luz, ya te dije que no! Acercándose al final. Luz de Luna 2. Mañana 9 y 30 de la noche en América.